El resultado de unos análisis dan negativo en ansiolíticos y psicotrópicos. En el momento de los hechos, yo no estaba tomando ninguna medicación ni ninguna otra sustancia que alterara mi percepción de la realidad, con lo cual podía utilizar mi arma reglamentaria si las circunstancias lo requerían. Estará bien añadir ese dato al informe. Se complementará con lo que ha averiguado Ángela Avetanzos. El ordenador de Antonio estaba hackeado. Todavía no sabemos quién ha sido culpable. ¿Por qué no dejan de hacer este paripe? Estoy convencida que la inspectora Miralles tiene acceso a esto del hackeo mucho antes de que yo lo tuviera. Aquí no hay ningún paripe. Efectivamente yo lo supe anoche, extraoficialmente. ¿Pero hay algún problema con eso? No, ningún problema. Voy a solicitar un informe a un inspector de la UIT de otra comisaría para que corrobore el de la inspectora Betanzos. No sea que aquí haya habido un conflicto de intereses. ¿Qué insinúas? Ángela ha actuado en todo momento con profesionalidad. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo no consiste en negar evidencias y mucho menos en conspirar contra Miralles. Mucho cuidado con lo que dice, comisario. ¿Me puedes explicar cómo llegó a Elvira Soler la información de que la pistola de Ricky no tenía balas? Porque científica solo nos mandó el informe a ti y a mí. Nadie más conocía ese dato. Pudo haber un fallo en la cadena de custodia. Ya, seguro. Tengo más pruebas de irregularidades. ¿Ah, sí? Interrogaste a Patti Fernández y la coaccionaste. Sugeriste que sabía más cosas del tiroteo y que se las callaba por amistad con Miralles. Solo quise asegurarme de que no la estaba encubriendo. También hablaste con Nacha Aguirre e insinuaste que mentía para ocultar el comportamiento negligente de un superior. Confiésalo, Antúnez. La tienes tomada conmigo. Yo diría que la tienes tomada con toda la comisaría. Tu trabajo se rige por la parcialidad. Deberías hacer preguntas en lugar de inducir respuestas. Que sepas que voy a informar a jefatura de tu actitud porque es negligente y porque no se ajusta al protocolo. Lo que has hecho tiene un nombre. Prevaricación. Y si insistes en poner en duda las averiguaciones de Ángela Betanzo solicitando una información paralela, voy a escribir personalmente a Régimen Disciplinario que lo sepas. Está bien. No solicitaré ese informe. Y doy por cerrada mi investigación. No tan deprisa. Todavía no hemos hablado de lo importante. ¿Por qué solicitaste una orden para requisar el ordenador de mi marido? ¿Qué te indujo a pensar que encontrarías algo que me iba a incriminar? Recibí una llamada anónima. ¿Y le diste crédito a una llamada anónima? Aportó datos sólidos y teníamos indicios suficientes como para darle credibilidad. ¿Dónde recibiste esa llamada? ¿En el móvil? Sí, desde un número anónimo. Muy bien. Pues entonces ese teléfono móvil constituye una prueba para el caso. Tal vez así podamos averiguar quién hizo esa llamada. Que podría ser el mismo que hackeó el ordenador. O quién encargó hacerlo. Estoy completamente de acuerdo. Y ambos, si no son la misma persona, han cometido varios delitos. Tenemos que perseguirlos. Por favor, el móvil. El informe dice que el hacker es profesional. ¿Alguien se cree que de verdad va a dejar que localicen por una llamada telefónica? Esa pregunta te la podrá responder al especialista de la UIT cuando haya rastreado la llamada. Si no es que hay más llamadas. El móvil. ¿Prefieres que pida una orden al juez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!